A ver Lila, parece que estamos condenados a no poder estar juntos Adrián Suar, solamente vos Polka, el 13 Cosas horribles que le pasen cosas a él, porque quiero estar con él, pero no puedo Pero no Porque no, no va a poder ser, yo no, no, yo no voy a poder A ver, a ver si Suar, solamente vos Adrián Suar, solamente vos, Polka, el 13 Es actor Porque a veces, bueno, y aprendí una cosa muy importante con vos Natalia Que pasar las escenas 14 veces Es importante, igualmente aún así a mí la letra no me queda Así que, nada, y otra cosa para terminar A la familia, a la familia que vio el programa de televisión Queridos, hermosos Bueno, una es ganadora total, estamos hablando de Natalia Oreiro Y el señor Arturo Puig, que ha compuesto un padre muy particular en solamente vos Gran actor también Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quisiera, antes de anunciar este premio Pedir un aplauso y un deseo Para nuestra nave insignia de los actores El maravilloso, talentoso y genial Alfredo Alcón Y ahora sí, belleza La próxima terna es programa de ficción en formato unitario Son cinco, pero solamente uno ganará esta noche Los nominados son Tiempos compulsivos Tiempos compulsivos Volca, el 13 Tiempos compulsivos sucede en un escenario muy especial Un espacio terapéutico que alberga pacientes ambulatorios Con compulsiones severas Algunas asociadas a patologías del entorno psiquiátrico En algunos momentos los terapeutas los observarán a través del cristal espejado de la cámara Sin que esto signifique que de un lado estemos sanos y delote los enfermos Los médicos Felicitaciones a todo el equipo que hizo tiempos compulsivos Continuamos a bingo Bueno, ahora es el turno De reconocer a la conducción femenina Ellas son todas queridas por el público Y con ustedes Las conductoras nominadas Y la ganadora es Verónica Lozano Es psicóloga y conductora de radio y televisión desde el 2006 hasta la actualidad Topilante Muchas gracias Muchas gracias